y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball breakers en el día que me van a partear pero hasta más no poder 160 161 yo soy nivel 5 madre mía niño vamos con broly vale lo que pasa es que esto tiene una pinta entonces habéis la sensación esa de uy algo va a salir mal pues he jugado un poco al juego encima de eso llevo mucho tiempo sin jugar y encima de eso me salen estas bestias pardas madre mía niños esperamos que nos convertamos en el super saiyan legendario super bestias parda bershaker el tumor no hay vale y podamos mira me conformo con no puede tardar por no perder muy rápido con eso me conformo sabes madre mía por cierto el juego lo han hecho muy muy jugable vamos a asustarles cómo era esto en líneas a los tenemos ya les ha asustado bueno sus voy a destruir sus voy a destruir pavos vale el que va con la chima de bardock y bulma hay que intentar dejarlos en paz vale vale no no sé si me acordaré siquiera de jugar también os digo como mola bueno no me acordaba ni de bajar al suelo he oído he oído he oído un civil por aquí he oído un civil por aquí ahí está ahí estabas mira hay otro ah no era una silla uff aquí eh eh me acuerdo de acordar de que había tenía que llevar el otro mando porque iba mejor eh por eso es un algo madre ya ya batera vaya a traejar ven aquí todo todo de aquí ah no ale y no no yo y o y y o y y o y y y ¡Va, Traejar, tú! ¡Terry! ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¡No te vas a ir, hombre! ¡No te vas a ir! ¡Locuelo! Por aquí estoy oyendo civiles ¡No te vas, locuelo! ¡Buah, estoy muy despistado, eh! Estoy muy despistado, además ya os digo, es que hace mil años que no juego No he subido ni de fase Con esta ya subo, me parece, ¿no? ¡Nope! Todavía no Vale, eh... Vale, eh... Es que tengo que estar por aquí Si es que solo les falta por poner... Mierda para mí Solo les falta esta ¡Ah, no! Esta es la que han puesto Vale, vale ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con lo que yo veis sin paraguas, hombre ¿Dónde vas? Vale, pasamos Fase 3 Vale, eh... Han hecho E Así que... Creo que les voy a destruir ¡Ah! Y vamos a asustarles ¡Ay, ay, asustaditos! Está guapísimo, Broly No sé si estaré haciendo lo mejor Soy novato, compañeros Tener un poco de paciencia ¡Uy, mira! ¡Mira lo que hemos visto por ahí! ¡Uy! 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 ¿Dónde se ha ido? Por aquí algo civil No sé dónde se fue ¡Otro! ¡Venga, vamos! ¡Cara todos! ¡Todos! ¡Venga! 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 Así es que está aquí Vale, vale Tú Que te querías ir Vamos Pa' tu casa Vale Por aquí han puesto Así que Vale, pues me interesa ir a B Porque por aquí tienen que andar Rondando No están reviviendo a la gente Vale Pasamos Pasamos de fase ¡Woohoo! Y ahora me interesaría Vale Vamos a analizarlo Eh Me interesaría ahí Porque acabo de ver a uno ¡No! ¡Ah! ¡Qué pena! Me lo estaba pasando pipa Chaval Me lo estaba pasando pipa A ver Ya os digo Os me vais a perdonar Que no me sea una super partida Pero me ha gustado A mí me ha gustado mucho Tenía a Zamasu Y a Black Goku Pero Y he jugado muy poco Con Broly Y lo siento A lo mejor queríais a los nuevos Bueno Los nuevos Relativamente a los nuevos ¿Vale? Y... Pero es que me apetecía mucho Broly Me apetecía mucho Broly Eh Ya os digo Os voy a enseñar ahora Que tengo todos los Los asaltantes ¿Vale? Eh Por lo tanto Si queréis alguno de ellos A lo mejor partid con alguno de ellos Me encantaría Que pudiéramos hacer un directo Tío Que me saliera Que saliéramos aquí 4 o 5 personas Nos metiéramos en Discord O yo que sé O como Y... Y... Y hacer una partida aquí Con... Con... Mucha peña Ya os digo Tengo... Os enseño Tengo todos los asaltantes ¿Vale? Lo que pasa es que yo no cogí El paquete este De... De que subían al nivel 20 Instantáneo Solo tengo el de Black Goku Que me subía al instante Y los demás no lo tengo Pero bueno Uy, por cierto Que me han dado aquí El juego Lo han dejado Muy guapo Ay, que me ha dado un tique ¡Olé! Ay, tengo para abrir algo Vamos a ver si podemos abrir algo A ver que nos toca ¡Ujú! Vaya 10 Tengo 6 ¡Ujú! No, no tengo Ni miedo en las rodillas No tengo ni Zenith Ni tengo de nada ¿Hay evento? Ah, pues no sé si hay evento Vale Sin más Eh... Ya os digo Me encantaría muchísimo Hacer una partida Pues eso Que estuviéramos aquí O un directo Un directo estaría muy top Un directo estaría muy, muy, muy guapo Así que espero que de verdad Os haya gustado Si es así No lo dejen de darle a la dita arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente ¡A CUR PERUR! ¡CUR!